Bueno, ya estamos en nuestro parque Isabel Riquelme, vinimos hoy acá, no para buenas noticias, sino lamentablemente porque nos han informado que se han realizado algunos destrozos, especialmente en la parte de juegos infantiles. La verdad sí, es lamentable dar estas noticias, sino que debería ser toda noticia positiva. Pero últimamente nos hemos encontrado con muchos destrozos acá en el parque, y ahora último han sido los juegos infantiles, que la verdad es que lo ocupa mucha gente de fuera, igual que acá de Lautaro. Entonces, la verdad es que no sabemos qué puede pensar esa gente que se dedica a hacer destrozos, porque aquí no son casualidades, sino que fueron destrozos hechos a propósito. Bueno, sabemos también que estos no han sido los únicos. Últimamente se supo de unos mesones que se habían destruido. Sí, la verdad es que anteriormente la plantación de árboles que da para calle Baquedano, en un convenio que hay con CONAF, le sacaron todos los tutores y los quemaron. Nos destrozaron alrededor de tres o cuatro bancas y mesones, y las quemaron también. O sea, sacaron leña de las bancas para hacer fuego. Estos juegos son bastante caros, estamos hablando de un juego que cuestan solo los 10 millones de pesos cada uno, y que con mucho esfuerzo, digamoslo, el municipio y gracias a las gestiones del alcalde, se han podido, digamoslo, instalar en nuestro parque, y que hoy en día, digamoslo, se ven enfrentados a este tipo de destrozos que es lamentable, y que nosotros como municipio, digamoslo, iremos y tomaremos las medidas correspondientes para que esta situación no vuelva a ocurrir. Claro, entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas que incurren en estos hechos? ¿Cuál es el llamado a tener más conciencia? Sí, claramente, un llamado al tema de la conciencia, y al tema también de informarle a la comunidad, que nosotros como municipio tenemos nuestra ordenanza de uso de nuestro parque Sábal Riquelme, en lo cual, digamoslo, prohíbe todo este tipo de actos vandálicos, ya, y sobre todo, y desencadenan en esto, que es el consumo de alcohol al interior del parque, ya. Nosotros como municipio vamos a ser súper estrictos en este tema, no vamos, digamoslo, a descansar hasta eliminar por completo esta situación, digamoslo, de que personas escrupulosas vayan solamente a ingerir bebida alcohólica al parque, sin otro fin más que, digámoslo, poder disfrutar de nuestro hermoso parque Sábal Riquelme, nuestro entorno natural que hoy día tenemos. Bueno, algunos resbalines han desaparecido ya, se ven los destrozos, algunos mesones, todos implementos que son para disfrutar en familia, así que el llamado a denunciar a quienes presencian este tipo de actos para cuidar nuestro querido parque Sábal Riquelme. Sábal Riquelme.